Bueno gente, en el día de ayer estuvimos viendo los emigrantes japoneses viviendo en Chile, un informe muy interesante pero el día de hoy también me llamó mucho la atención porque como yo le comenté ayer Japón es un país que es muy avanzado en muchas cosas y hoy vamos a ver algo también, un caso muy particular, que son los emigrantes chinos viviendo en Chile encontré una información que se la quiero compartir, este mapa que nos dice más o menos la cantidad de inmigrantes que hay en Chile y de dónde vienen, como pueden ver de Venezuela casi medio millón, o sea medio millón de personas están emigrando en Chile después le sigue Perú, no perdón, sí, no perdón, primero Venezuela, luego Haití, luego le sigue Perú y ahí empieza a bajar Colombia, Bolivia, Argentina de Brasil hay 18.976 emigrantes y lo que le quería comentar, cuántos emigrantes hay hasta el año 2020 que fue el último conteo que se hizo en el país supuestamente hubo un censo o algo, esta plataforma tomó datos no sé de dónde pero los datos que nos arroja es que hasta el 2020 15.921 ciudadanos chinos están viviendo en Chile esa es la cantidad, igual si quieren chequear la página de este se la voy a dejar en la descripción para que le den una miradita ahí como pueden ver, ahí va, acá está mejor especificado lo que dice el mapa tenemos a Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Cuba, España Brasil, Estados Unidos, China, México, Francia tengo un informe también de Francia para reaccionarlo Alemania, ya hicimos un informe de eso Paraguay, Uruguay 5.652 emigrantes uruguayos hay en Chile hasta el 2020, ¿no? obviamente, esperemos que en algún momento se pueda actualizar esta plataforma pero como les dije, abajo en la descripción le voy a dejar el link para que vayan a chequearlo y ahora vamos a ver un informe de Tele13 que hizo sobre los emigrantes chinos en Chile me llama mucho la atención cómo vivirán estos ciudadanos chinos en Chile porque como sabemos China es un país muy avanzado tecnológicamente tienen un estilo de vida muy distintos y me llama mucho la atención cómo será su nueva vida en Chile así que acompáñenme a ver este video sin más que agregarlo, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y ahora sí, comencemos le iba a dar click y no había cambiado pantalla, ahora sí ¿cómo vivirán los chinos que viven en nuestro país el 18? se lo pregunto porque China es el principal socio comercial de Chile mientras nuestros envíos son principalmente cobre desde el otro lado del Pacífico llegan los conocidos productos made in China pero más allá de los datos económicos el número de inmigrantes chinos en Chile pasó en 10 años de 2.440 a poco más de 8.500 por eso quería agregar lo que le agregué de los datos vieron que hasta el 2015 era 8.566 y ahora la cantidad de inmigrantes chinos que hay o sea, hasta el 2020 15.900 o sea que aumentó más la inmigración china en Chile una tendencia que está llena de historias y que les mostramos en el siguiente reportaje muy bien Tele3 hace muy buenos reportajes la verdad, nada para decir un grupo de médicos en la bolsa Chérez me invitó acá hace 23 años 23 años en Chile básicamente cuando llegué a Chile no sabía nada de español ni siquiera sabía decir hola si, es un cambio rotundo el día más clarito que allá porque allá mucha lluvia ah empanadas, ahora empanadas es rica empanadas de pino empanadas de queso y casuera me gusta hasta con iban asado mira un bailecito típico de China que esa es una sopita por ahí hacen un murciélago mi nombre en chino es Xue Chun Hua Xue es el apellido Chun significa primavera porque yo nací en el día en que empieza la primavera en China Hua significa China soy la primavera de China mira que curioso curioso nombre y acá le ponen nombres de la Biblia eso en China porque acá decidió llamarse Nieves periodista y locutora vino por una pasantía en la Universidad Tecnológica Metropolitana por dos años y se quedó eso planeaba por lo menos ese 16 de mayo de 1986 cuando llegó a Chile ese día nos invitó el rector para ir a almorzar en el casino de los profesores para aprovechar a conocernos fuimos a la una y media caminando hacia adentro y vimos todos los profesores alumnos saliendo corriendo hacia afuera yo dije hoy latinos son muy puntuales tratan de respetar el horario para llegar a la clase todo venía corriendo todo atrasado lo menos y después mi compañero dijo que alineo ocupan en la comida chilena no sé por qué huele tan picante hoy verdad pica hoy empezamos a toser y salir lágrimas estaban dándose la vuelta por el patio gritando y va a caer y va a caer ¿quién va a caer? no entendí pero me dio gracia y eso han pasado ya 30 años Nieves terminó levantando el restaurante Violeta Persia en Bitacura y transformándose en todo un icono de la colonia china en nuestro país traductora oficial pero aclara sin fines de lucro no entendimos nada totalmente y ellos irán supongo que tendrán un colegio chino para aprender cosas de china supongo en Santiago no hay barrios de chinos porque ciertamente los 8566 ciudadanos que tienen residencia definitiva son muy pocos para formar uno pero su arribo solo va en alza durante los últimos 10 años ese aumento llega a un 251% y vienen a quedarse tienen hijos y esos hijos son chilenos y pasa que es otra vida no es otra vida totalmente yo creo que yo creo que en china no se puede tener más de dos hijos creo que hay una ley que no te permite tener más de dos hijos incluso creo que no puede tener ni perro o algo así es es totalmente distinto los niños votos de su cultura, su idioma y raíces comenzaron a notar que sus hijos estaban demasiado occidentales por eso en los pisos superiores de este restaurante en calle catedral todos los sábados funciona una escuela de chino mandarín para niños chinos nacidos en Chile yo no aprendí chino porque yo nací aquí y estoy en una escuela chilena con amigos y eso no tanto en 13 tengo que bailar ¿y de qué tienes que bailar? cueca parece ¿y te gusta bailar cueca? que todavía no sé qué es ah es que todavía no empezó a hacer las clases claro igual está bueno que aprendan su idioma pero en cuatro horas y por seis años traerán sus libros mitad chino mitad español porque pese a haber nacido en casas donde se habla chino leerlo y escribirlo es otro tema las letras chinas son interpretaciones que juntas tienen un significado y ellos aprendieron primero español a medida que crecen cuesta más que asistan eso lo sabe Kelly que en forma voluntaria enseña en el curso de los más grandes no pierdan sus raíces porque a pesar de que hayan nacido aquí en Chile tienen sus genes tienen su cara que es chino estos niños caminan por la calle tu agarras cualquier chileno pregunta que este niño todo te van a decir que es un chino bueno debo decir que los primeros dos tres meses fueron bastante duro en el colegio me sentía bastante sola porque era incapaz de comunicarme con mis compañeros claro y básicamente lo que la profesora escribía en la pizarra para mí era dibujitos así es para mí eran dibujos y yo en mi cuaderno trataban de copiar esos dibujos porque básicamente no sabía nada de lo que estaba escribiendo qué locura eso además de tener que asumir que sus ojos sus facciones eran la atracción del colegio completo cuando recién empezó el semestre era toda una novedad para el curso básicamente para el colegio también a la hora de recreo todo se te acercaba una china todos te preguntaban te tironeaba un poco el pelo te miraban los ojos porque así son los niños porque curioso porque básicamente en ese tiempo éramos súper poco los chinos presentes aquí en chile y para ello era toda una novedad que loco no igual creo que el idioma más difícil de aprender es el español supuestamente presentar sólo el 1,9 por ciento del total de inmigrantes sus ojos rasgados ya no nos impresionan y entre risas aseguran incluso que logramos diferenciarlos de coreanos y japoneses yo la verdad no me doy cuenta eres amoroso en ese sentido primero te mira como novedad y después cuando uno empieza a saludarle en español y se da cuenta que contigo se puede hablar porque cuando yo saludo ya se detecta inmediatamente que hablo español no solamente como hola cómo estás sino que se da cuenta que uno habla español empieza a conversar conmigo hoy fascinado con su mano súper amoroso no sólo habla muy bien español le hace clases a chilenos de chino mandarín muchos de ellos abogados contadores con clientes que no entienden nada de cómo pagar impuestos de pedir permisos en municipios es una inversión muy muy compleja eso sí en el año 2015 qué año malo no porque yo si voy a estudiar eso no no voy a poder porque yo tengo aparte de mar la cara tengo problemas en la nariz o sea yo inhalo y exhalo por la boca o sea por eso hablo así el gangoso me dijeron un día en los comentarios pero bueno tengo ese problema y a veces vieron que yo les digo que a veces me cuesta mucho pronunciar las palabras es porque tengo toda la carretilla corrida o sea la tengo doblada y ahora estoy en tratamiento para bueno poder arreglarme la boca ponerme las alambre las alambre de vaca le dicen los brackets bueno para empezar a hablar bien y que ustedes me puedan entender y bueno y empezar a pronunciar bien las palabras porque a veces estoy reaccionando un vídeo y pronuncio mal alguna palabra y ustedes se enojan pero bueno yo siempre trato de explicarle que yo tengo problemas para hablar y constantemente estoy ensayando las palabras para que salgan bien pero bueno a veces no se puede porque no me sale directamente el 26,3 por ciento de nuestras exportaciones fueron a china es el principal destino de nuestros envíos 1.375 millones de habitantes que permiten un intercambio comercial que no tiene barreras de idioma cultura ni comida ellos ganan nosotros también después viene mi papá primero después viene y mi mamá y después me conoce mi señora ahí tener un hijo e hija y ahí viene mi hermano ahí está toda familia aquí ahora mira para quedarse chile ahora sí bueno por lo menos son trabajadores son muy innovadores ellos puede explicar perfecto cuál es el remojador de cutículas o el removedor de esmalte permanente en el mall del barrio makes chilenos son muy tranquila y amorosa sí como no enojo mucho si siempre le hago la forma lento y te entiendes bien por ejemplo a veces llega mucho cliente yo la entenderá de la venta ellos me gusta mucho yo también le gusta que hay forma para aplicar como la cosa porque me entendí bien porque ellos vienen y te preguntan mucho cosas pero se agarra un embol en la cabeza que no sabe cuál igual con calma con calma su nombre en chile es diego el de su señora happy el de su hija cindy llegó invitado por un tío una tradición de su país el familiar que logra éxito debe ayudar a sus más cercanos otorgando trabajo lo mismo hizo él se trajo a sus padres porque es imperdonable no hacerlo no obligatorio pero es un costumbre de todos los chinos iguales cuando su papá mamá será viejo hay que cuidar si o si ese en china es educación de primera enseña esa la papá mamá importante que toda cance ni hacen por mí que la wala moto ni si ojo y sea yo soy como yo soy como yo soy como yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo cance ni a ser yo soy 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 yo canta bien se iba agregar un comentario ahí que dijo que cuando a un familiar le va bien trata de ayudar a todos los familiares acá es muy distinto o sea supongamos que a un tío mío le va muy bien no no me van a venir a ayudar para que yo resurja al contrario si te pueden hundir más para ellos reflotar más como como que somos somos muy distinto a la cultura occidental vendría a ser no uy estoy perdido no asia ellos están en asia uy estoy perdido es asia sí se sabía la canción antes de llegar a chile hace 17 años también leía a pablo neruda isabel vino de vacaciones isabel se quedó 17 años esa es su historia muy lógica asegura me quedo acá hasta ahora porque me gusta acá el aire puro si eres un país tranquilo ordenado y la gente son amables alegres y a mí me gusta claro si es muy distinto a china o sea en china creo que no hay aire puro y seguramente en chile son más ordenados yo he visto vídeo en china que las motos andan por todos lados no no es una locura no añade una importadora en makes que vende desde artículos de jardín hasta toallas pero su cargo más importante es ser directora de la cooperación de mujeres chinas no en vano son ellas las que llegan en mayor número 53,9 por ciento versus un 46,1 por ciento de hombres lo que más le gusta de chile nuestra alegría escuchó bien esa dice es nuestra mayor diferencia porque trabajamos mucho como dicho chileno trabaja mucho como chino porque siempre queremos cambiar la vida o sea por cultura y acá las chilenas son más le gusta más dificultad a la vida interesante claro el chino vive trabajando y si tiene razón trabaja más que un chino está el dicho ese no me había percatado recién ahora todos los lunes y sábados se reúnen en este lugar de calle moneda el instituto chileno chino de cultura agrupó a varios ciudadanos de ese país que deseaban bailar tocar y escuchar su música han sumado a jóvenes chilenos y así han formado hasta la milenaria danza del león gran león perreando debe ser muy lindo ver la celebración del año nuevo chino no tocar instrumento no hay mucho un poco difícil no cuando chico tocaba poco pero ahora poco poco mejor y no chan y su es además humilde llegó a chile invitado por un grupo de médicos hace 27 años hoy él y su esposa viven aquí en la noche músico en el día pone agujas para encontrar equilibrios entre el ying y el yang y aliviar dolores con medicina china dicen que son muy eficaz la medicina china tocar música lo alegra y suaviza la nostalgia porque pese a que como miles decidió quedarse en chile somos tan distintos que no basta hablar el idioma y comer cazuela extraña siempre difícil entender la música cada difícil entender las palabras si no no queda tanto tiempo aquí cada vez cuando la gente me pregunta cuando fue la última vez que viajó a china en 2008 pero tantos años no porque no va me siento más cómoda aquí ni siquiera quiero ir al centro de santiago para aquí mi maná china con tanta gente claro la gente busca tranquilidad que buen informe que vimos amigos que buen informe la verdad que me gustó un montón conocí un poquito más lo que es la cultura china y como y bueno cómo se va adaptando me gusta porque como que se iban reinventando vieron que como siempre le digo cuando vienen inmigrantes de europa de asia o de donde sea del otro continente no son como muy emprendedores son como muy centrada en llegar al país y bueno tratar de buscar y aportar en algo eso me llama mucho la atención y me alegra un montón o sea bueno en uruguay no hay acá en mi ciudad una pobreza bárbara una pobreza bárbara no hay un barrio chino ni siquiera hay un supermercado chino o sea creo que en montevideo si debe de haber pero debe ser muy chiquito a diferencia de lo que hay en argentina por ejemplo en argentina sé que hay un montón este pero me gustaría que acá en uruguay hubiera un puesto un local chino porque bueno las cosas son mucho más baratos también y bueno no sirve este pero me gustaría conocer un poco más la cultura china ver algo sobre cómo es cómo fue la adaptación de un chino en chile eso sería muy interesante saber que nos vaya contando desde un principio hasta bueno hasta la actualidad usted qué opina gente si hay alguien que venga de china por acá y nos quiera contar será bienvenido gente qué opinan de todo esto gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse dejar un buen me gusta sé que hablo un montón pero bueno es parte de la vídeo reacción bueno nos vemos en un próximo vídeo estaba bueno estábamos en alerta roja porque hubo tormentas con viento de 120 creo que era sé que volaron techos por todos lados recuerdan que el año pasado había inundación había sequía que se había sacado más que nada en montevideo se había sacado el río que se abastecía a toda la ciudad metropolitana montevideo y todo eso bueno ese río está desbordado superó todos los niveles y bueno un puente grandísimo que había lo superó me voy chao